Sonidos que huelen a boca Olores que suenan a River Tal vez no es el Monumental, pero esta vez la hinchada sí estuvo Monumental Si nunca estuviste en Buenos Aires, Madrid nunca fue tan porteño En el barrio de La Boca, esquina con Castellana, no quedaron uñas por comer En Núñez, esquina con Concha Espina, ya van por medio dedo Hay incluso quien llega a los nudillos Lo de ver el fútbol sentados, ya sí eso para los que no tienen corazón Acá se sale por la boca Acá lo recoge pelotas, son pasapelotas Aunque les pasaron pocas, y cuando lo hicieron, no fue precisamente con cariño Eran las 5 y 13, hora porteña, cuando Boca Sacó la lengua Aquí la locura Acá el quilombo Y aprovechamos para intuir que Messi, muy de boca, tampoco parece En el barrio de Núñez, este tipo, que tiene pinta más de haber hecho llorar, que de haber llorado él Pelea por ganarle la partida a las lágrimas El bigote es, no puede más Y no hay suficiente mano, que tape esos ojos, ya cansados de aguantar Alguien pide que se vengan arriba Pero están demasiado abajo Al otro lado de la ciudad, se pueden imaginar Contrastes Boca River Y en pleno infierno millonario Este es el sonido de un barrio entero En el momento de su resurrección El que hace poco lloraba Ahora no acierta ni a abrir su bandera El que pedía que se fueran arriba cuando estaban abajo Imagínense Ya casi toca el cielo Y a su lado, el bigote es Fuera de sí Enfrente, en boca Un drama Imagínense con el segundo El que antes alentaba Ahora, mira al infinito Contrastes River Boca En el otro barrio, el bigote es Ahora sonríe Contrastes Impacta ver a Esqueloto Entrenador de boca Llorar Incluso antes de que acabe el partido Esta es la cara que se te queda Cuando no solo pierdes Sino que encima Tu mejor amigo Es gallina Tú Hundido Y tu amigo Encantado Y esa eterna duda Disfruta más el que gana O sufre más el que pierde Y ahora Con todo terminado A todos les toca algo muy argentino Volver Y como cantaba Gardel Algunos Lo harán Con la frente marchita En el tiempo Me la tiraron Y el Perdir Resultó la vida Con la frente marchita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!